del año 1900 bueno yo tengo ahora 40 años de edad que paso, que paso se me nota o que es lo que pasa cuidadito con eso bueno yo no se yo me siento bien gracias a dios a base de pastillas naturalmente entonces una pastilla ahora que se llaman KH3 apunten viejitos que yo se que le hace falta te voy a regalar una bocena a ti si te hace falta muchachito a ti te hace falta este muchachito es peligroso yo fui que no enseñara a vivir la vida es más viejo que yo pero vamos a hacer lo que vamos a hacer oiga en el año 1956 ahí en la ciudad de Nueva York don Pedro Flores tenía una canción una canción que se dedicó a una de las novias de él ese viejo tuvo muchísimas novias ¿no? y entonces me echan la culpa a mí yo no, yo soy un hombre tranquilo completamente oiga pero esta canción ha llegado en toda Latinoamérica y en toda Latinoamérica ha gustado por la sencillez por la belleza de melodía que tiene por la armonía yo no sé por qué más pero oiga esta canción de don Pedro Flores del año 1956 yo me he visto en lenta te hace falta mucho antes de que tiene tantas despeganzas en su amor sin pared no les quito a nadie No me conozco en ella, no se salve en ella Desde que se fue, sabrá Dios cuando se saldrá en la iglesia No habrá, no sé qué hay Yo no he conozco, no he conozco, no he conozco, no he conozco Pero es el domingo Todas las tardes, se vuelve en la tarde A ver si con compadre O que en ella, quizás un día se vuelve de mí Yo no he conozco, no he conozco, no he conozco Tantas escuelas, quizás, en su amor sin poder No le escrito a nadie No lo conozco en ella, no se salve en ella Desde que se fue, sabrá Dios cuando se saldrá en la iglesia Yo no he conozco, no he conozco, no he conozco, no he conozco Pero es el domingo Todas las tardes, se vuelve en la tarde A ver si tendrán cuando pasen a mí O que en ella, quizás un día se vuelve de mí Y no he conozco, no he conozco No he conozco, no he conozco, no he conozco Gracias.